Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video de eBay Dropshipping Bueno, ahora que hago esa cara Básicamente es porque no es de eBay Dropshipping específicamente Pero básicamente fue mi introducción Sin saber que el Dropshipping existía Al Dropshipping, algo por el estilo Básicamente es una pequeña historia de algo que me pasó a mi Y quiero compartir con ustedes Es muy gracioso Porque digamos, hace como dos años Cuando trabajaba en Amazon De hecho, cuando empezaba a hacer mi currículum en el mundo De entender el e-commerce a futuro De hecho, eran dos cosas que me pasaron al mismo tiempo Estaba trabajando en Amazon Lo cual me iba a preparar El servicio al cliente Lo cual me iba a preparar a poder entender mejor Esto del Dropshipping El e-commerce y demás También intenté hacer Dropshipping Desde Wish.com a Costa Rica No sé si conocen Wish.com Me imagino que debe ser algo como El Aliexpress para los... O el Alibaba Para los... No sé Las personas en el resto del mundo No sé La cosa es que en Costa Rica Bueno, existe una página que se llama Wish.com Y yo quería... Ok, así empieza la historia Yo estaba estudiando la bolsa de valores en ese momento Me gustaba leer y entender eso Y ocupaba de escuchar música Como para distraerme Ese día específicamente estaba en un mall Y estaba esperando algo, no recuerdo Y me iba a poner mis audífonos para escuchar música Y de repente no funcionaron Y yo, ah, qué mal, ¿verdad? Ocupo unos audífonos Voy a comprarme unos al mall Obviamente ya saben que en los malls Todo cuesta como 100 veces más Entonces, bueno, estaba preparado Para que me cobrara un poco más De lo que normalmente es Así que me levanto de mi silla Cierro mi libro que estaba leyendo Y camino, felizmente, a buscar un puesto Donde vendan audífonos Y, bueno, estaba cerrado Entonces decían que volver en 15 minutos El clásico signo que dice ¡Vuelve en 15 minutos! Y uno no sabe si eso fue hace un minuto O si fue hace 14 minutos Entonces, básicamente, dije ¡Fuck! Voy a volver en 7 minutos Entonces, bueno, fui Me salté Volví 7 minutos después Y finalmente está abierta la tienda Y pregunto Hola, este quisiera comprar Unos audífonos Samsung Y quisiera saber el precio Y me dice que cuesta Bueno, va a decirlo en dólares 20 dólares Y yo como ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Unos audífonos Samsung Cuestan 20 dólares? Y yo O sea, yo estaba preparado Como para pagar tal vez 10 dólares Y así como que literal Si lo pagaba Pero era caro Entonces dije ¡Mmm! Dije, no, muchas gracias Y dije Estaba tan frustrado Con el precio que me dieron Que me dieron 20 dólares Por unos audífonos Así, espérense Peor es que Estos son buenísimos Estos Aquí, aquí ¿Ven estos? Estos costaron ¿Los ven? Estos costaron como, no sé 4 dólares, 5 dólares Y están perfectos Y estos Yo los veía así que También tenía como pinta china ¿Verdad? Yo como ¡Mmm! ¿Verdad? No Entonces estaba tan frustrado Que me metí a Wish.com Que es la página que conocía Que vendía cosas desde China A ver cuánto costaban Los fucking audífonos Samsung ¿Ok? Entonces voy a fucking Wish.com Y pongo audífonos Headphones Samsung headphones Y encuentro que costaban ¿Saben cuánto? ¿Saben cuánto costaba? Un dólar Y yo dije What the fuck? Un dólar Aquí está el negocio Dije yo Voy a fucking pedir Mil audífonos de fucking Samsung Voy a pagar una tienda en el mall Y voy a ser mi millonario Pero lo que estaba mal Con ese pensamiento Bueno No lo pensé así De exacto Estoy exagerando Pero Me di cuenta que O sea La ganancia que había ahí Era absurda Absurda Pero El alcance Con el alcance me refiero a ¿Cuántas personas puedo llegarle Vendiendo en un mall? Es limitado Entonces Igualmente Lo hice Mandé a pedir 10 audífonos De estos Que costaban un dólar El audífono Y bueno Un dólar el shipping Así que se me duplicó Los costos Pero bueno Nada del otro mundo Fueron 10 Fueron 20 dólares O sea Por la misma cantidad Que me iba a costar uno Mandé a pedir 10 Y eran iguales Iguales Entonces bueno Duran como dos meses En llegar Ya saben como es la cosa Este A Costa Rica Me llegaron al correo postal Que tengo yo en Costa Rica Y fue como Wow Perfecto Llegaron Después como dos meses Y dije Perfecto Voy a venderlo En MercadoLibre.com Que me imagino Que todos ustedes Latinoamericanos lo conocen Y los que viven en Estados Unidos Y no lo conocen Creo que por el nombre Lo van a deducir Eso como un eBay En Latinoamérica En tu país específico Y bueno Me metí a MercadoLibre.com Y vi cuánto costaba En el mercado Y vi que costaba Dólares 12 De 12 A 14 dólares Esos audífonos Y dije Perfecto Y eran bestsellers Y eran como bestsellers Y yo wow O sea Esto me costó a mí Dos dólares Y yo lo estaba vendiendo En 14 Voy a venderlo En 10 El clásico Undercut Sniper Method Así literal Y de hecho Me hace demasiada gracia Será que lo pienso No había pensado en esa parte Yo cogí el título De las personas Y la descripción Como venía Y lo puse En mi publicación En MercadoLibre Y hice el Sniper Method Sin haberlo descubierto Descubrido Perdón Por haberlo dicho mal Creo que es descubierto Ya no sé Estoy un poco cansado Pero yo dije Wow Y hice el Sniper Method Copié el título Copié la descripción Menos precio Y empecé a vender En MercadoLibre De hecho Al final no vendí Como muchos Porque me dio Demasiada pereza Tener que ir yo Personalmente A conocer a cada persona Que le quería vender esto Tener que sacar de mi tiempo Ir a venderlo Tener que sacar de Este Gasolina Pases Por ganarme unos 10 dólares Entonces es como Ah Al final entonces Vendí un par Y ya Al final Los otros como Tres o cuatro que tengo Los tengo por ahí Y bueno Demasiada Me hace mucha gracia Porque eso fue una historia Antes de que yo supiera Que el dropshipping existía Y yo intenté como Acercarme como a ese mundo Y estaba trabajando en Amazon Entonces ahora que veo Las dos cosas Porque solo había pensado en una Para hacer este video En el tema de los audífonos Las dos suman Las dos me hicieron llegar A esto Y poder entenderlo Con muchísima más facilidad Y hacerlo Con muchísimo gusto Porque lo intenté A pequeña escala Y vi que tenía potencial Y Ya conocí al mundo De servicio De ser cliente Y como se mueve Esto en la net Entonces las dos cosas Me ayudaron muchísimo A estar a donde estoy hoy Aprendiendo Y mostrándole a ustedes Lo que sé Y bueno Una pequeña historia De como El dropshipper Intentó hacer dropshipping En su país Antes de que el dropshipping Estuviera en su noción De que dropshipping Era posible Pero bueno Eso sería todo Por este video Bueno Un poquito de historia personal Que me pareció Muy divertida Por favor Denle like Comenten y suscríbanse Me ayudan muchísimo Muchísimo Si les gustó este video Los entretuvo Porque no fue muy instructivo Creo Por favor Suscríbanse Quiero llegar a mis suscriptores Estoy cerca Creo Espero 600 Tenía hace Como una semana Pero bueno Ahí vamos Hasta luego Un gusto